Santa Escolástica de Rosalía de Castro Una tarde de abril en que la tenue llovizna triste Humedecía en silencio de las desiertas calles las baldosas Mientras en los espacios resonaban las campanas con lentas vibraciones Dime a marchar huyendo de mi sombra Bochornoso calor que enerva y rinde si se cierne en la altura la tormenta Tornara el aire irrespirable y denso Y el alma ansiosa y anhelante el pecho A impulsos del instinto Iban buscando puro aliento en la tierra y en el cielo Soplo mortal creyérase que había dejado el mundo Sin piedad desierto convirtiendo en sepulcro a Compostela Que en la santa ciudad grave y vetusta No hay rumores que turben Importunos la paz ansiada en la pacible siesta Cementerio de vivos Murmuraba yo al cruzar por las plazas silenciosas Que en otros días de gloria no recuerdan Es verdad que hubo aquí nombres famosos Guerreros indomables Grandes almas ¿Dónde hoy su raza varonil alienta? La airosa puerta de Fonseca Muda Me mostró sus estatuas y relieves primorosos Encanto del artista Y del gran hospital La incomparable obra del genio Ante mis tristes ojos En el espacio dibujose altiva Después la catedral Palacio místico De atrevidas románicas arcadas Y con su gloria de bellezas llena Me pareció admirarla Que quería sobre mi frente Desplomar ya en ruinas De sus torres La mole gigantesca Volví entonces el rostro Estremecida Hacia donde Atrevida Se destaca Del cebedeo La celeste imagen Como el alma del mártir Blanca y bella Y vencedora en su caballo airoso Que galopando en triunfo Rasga el aire Y bajo el arco oscuro En donde eterno Del oculto torrente El rumor suena Me desliceco al corza fugitiva Siempre andando al azar Con aquel paso errante Del que busca En donde pueda De sí Arrojar el peso de la vida Atrás quedaba Aquella calle adusta Camino de los frailes Y los muertos Siempre vacía Y misteriosa Siempre Con sus manchas De sombra Gigantescas Y sus claros De luz Que hacen más triste La soledad Y que los ojos Lieren Y en tanto La sovizna Como todo lo manso Terca Sin cesar Regaba campos Y plazas Calles Y conventos Que iluminaba El sol Con rayo Oblicuo A través De los húmedos Vapores Blanquecinos A veces Otras negros Ciudad extraña Hermosa y fea A un tiempo A un tiempo Apetecida Y detestada Cual ser Que nos atrae Y nos desdeña Algo hay en ti Que apaga El entusiasmo Y del feliz Mundo De los ensueños A la heridez De la verdad Nos lleva De la verdad Del asesino honrado Que impasible Nos mata Y nos entierra Y yo Quería morir La sin entraña Sin conmoverse Me mostrara El negro Y oculto abismo Que a mis pies Abrieran Y lándome La sangre Fríamente De amor Y de esperanza Me dejara Con un solo golpe Para siempre Huérfana La gloria Es humo El cielo Está tan alto Y tan Bajos Nosotros Que la tierra Que nos ha dado Volverá A absorbernos Afanarse Y luchar Cuando es el hombre Mortal Ingrato Y nula La victoria ¿Por qué? Aunque haya Dios Vence el infierno Vence el infierno Así del dolor Víctima El espíritu Se revelaba Contra cielo Y tierra Mientras mi pie Inseguro Caminaba Cuando de par En par Vi abierto El templo De pieles Despoblado Y donde apenas Su resplandor Las lámparas Lanzaban Majestad De los templos Mi alma femenina Te siente Como siente Las maternas Dulzuras Las inquietudes Vagas Las ternuras Secretas Y el temor A lo oculto Tras de la inmensa Altura Oh majestad Sagrada En nuestra Húmeda tierra Más grande Eres Y augusta Que en donde El sol ardiente Inquieta Con sus rayos Vivísimos Las sombras Que al pie De los altares Oran Velan O duermen Bajo las anchas Bóvedas Mis pasos Silenciosos Resonaron Con eco Armonioso Y pausado Cual resuena En la bruta La gota cristalina Que lenta Se desprende Sobre el verdoso Charco Y aún más Que los acentos Del órgano Y la música Sagrada Conmovióme Aquel silencio Místico Que llenaba El espacio De indefinidas Notas Tan sólo Perceptibles Al conturbado Espíritu Del incienso Y la acera El acusado Aroma Que impregnaba La atmósfera Que allí Se respiraba No sé Por qué De pronto Despertó En mis sentidos De tiempos Más dichosos Reviliscencias Largas Y mi mirada Inquieta Cual buscando Refugio Para el alma Que sola Luchaba Entre tinieblas Recorrió Los altares Esperando Que acaso Algún rayo Celeste Brillase Al fin En ella Y no fue Vaño empeño Y no fue Vano empeño Ni ilusión Engañosa Suave Suave Tibia Pálida La luz Rasgó La bruma Y penetró En el templo Cual entre la alegría De súbito En el pecho Que las penas Arrula Ya no estaba Sola En armonioso Grupo Como visión Soñada Se dibujó En el aire De un ángel Y una santa El contorno Divino Que en un nimbo Envolvía Vago El sol De la tarde Aquel Candor Aquellos Delicados Perfiles De celestial Belleza Y la inmortal Sonrisa Que hace Entre abrir Los labios Del dulce Mensajero Mientras Contempla El rostro De la virgen Dormida El sueño Del éxtasis Y en cuya Frente Casta Se transparenta El fuego Del amor Puro y santo Más ardiente Y más hondo Que todos Los amores Que pudo Abrigar Nunca El corazón Humano Aquel grupo Que deja Absorto El pensamiento Que impresiona El espíritu Y asombra La mirada Me hirió Calladamente Como hiere Los ojos Cegados Por la noche La blanca Luz Del alba Todo Cuanto En mí Había De pasión Y ternura De entusiasmo Ferviente Y gloriosos Empeños Ante El sueño Admirable Que realizó El artista Volviendo A tomar Vida Resucitó En mi pecho Sentí otra vez El fuego Que ilumina Y que crea Los secretos Anhelos Los amores Los amores Sin nombre Que como El arpa Eólica El viento Al alma Arranca Sus notas Más vibrantes Sus más Dulces Canciones Llorando Y orando Y orando Y bendiciendo Al que es Todo Hermosura Se dobló Mi rodilla Mi frente Se inclinó Ante él Y conturbada Exclamé De repente Hay arte Hay poesía Debe haber cielo Hay Dios Ahí nos dicen Viva la poesía Viva la libertad Viva Grupo cero Explica Simplifica Divide Y ama La libertad De pronto Entró La libertad La libertad No tiene nombre No tiene estatua Ni parientes La libertad Es feroz La libertad Es delicada La libertad Es simplemente La libertad Desde el centro Neurálgico De la Moncloa Poetas despiertos En acción Vamos a hacer Una canción Que se titula Un fuerte viento Insiste Todo Ha terminado Cantando La fibra Lanzado Estallaron Estallaron Pues Misteriosos En plena boca Llegó Un profundo amor Pórbora Y diamantes Una guitarra Seca Por el odio Un contrabajo Viejo Llorando Enloquecido Enloquecido Se de murmullo De aguas Y montañas Lagos Grotescas Piedras En la cabeza En la cabeza De los hombres La música De fondo Es un violín Desesperado La música De fondo Es un violín Desesperado Soy el que desafina Hasta el lastío Miro mi vida Y canto Miro su vida Y canto Soy un cantor Que dice La vida Tengo Aspesas Siempre Soy un cantor Que dice La vida Tengo Aspesas Siempre Me gustaría Ser alto Delicado Tener amor Todos los días Un manantial De leche Fresca Para el amor Música De aguas Silencios De mares Rasgos De mi ser Para las ceremonias Del encuentro Alto Virgín al celeste Casi inalcanzable Escondido Entre las Plegarías Vuelo Hacia Tus Tentrarias Desgarro Y me decimelo Para gozar Tus destilas Por el aire Sostengo Entre mis dedos Temblorosos Tú Desnudé Sostengo Entre mis dedos Temblorosos Tú Desnudé Agonizó 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 Un chiste Cariño ¿Qué me vas a regalar Por mi cumpleaños? ¿Besos de coche De allí? ¡Sí! Pues Una licuadora Del mismo color Un ladrón A medianoche Se mete En una casa A robar Entra por una ventana Y cuando está Dentro de la oscuridad Huyo una voz Que dice Jesús Te está mirando Entonces El ladrón Se asusta Y se detiene Luego Como ve Que no ocurre nada Continúa Y de nuevo La voz le dice Jesús Te está mirando El ladrón Asustado Enciende la luz Y ve Que la voz Venía de un loro Que estaba en una caula Y el ladrón Le dice Ah Que susto me diste ¿Cómo te llamas Lorita? Y luego le responde Me llamo Pedro 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 es un nombre Estrano para un loro Y luego le contesta Más extraño Es el nombre Jesús Para un doble Hermano Escuchad El mundo es Verdaderamente De quien lo piensa Tengo más, ¿eh? Dice Si Salvo de la dialéctica Que me imponen Las relaciones sociales De producción capitalista El dinero En realidad Es un fetiche Que no pertenece A nadie Circula Y puede caer En cualquier mano De quien sea capaz De pensarlo Claro En cualquier mano Del que lo piensa, ¿no? Y dice No se trata De ganar más Se trata De administrar Con otro criterio Pasar del dinero Como equivalente simbólico Pene Caca Niño Regalo Al dinero Como equivalente general Donde el dinero Compra todo También El dinero Muy bien Y para terminar Ella Por fin Pudo hablar De dinero El que no tiene El que le falta El que todavía No puede ganar Pero ya Habló de dinero Les habló El amigo invisible Departamento De clínica Psicoanalítica Grupo Cero Psicoanalizarse También Es un acto Poético Comienza su psicoanálisis Teléfono 91 758 19 40 91 758 19 40 Aquí tenemos Un comentario De Carlos Marcian Que dice Hola Bravo ¿Qué son esos gemidos Del gran comentador Del templo? Y Hugo Nicolás Karadznikov Contesta Menaza El Doberman Y el Loro Llegamos al espacio De dos mejor O algo De política Inesperada Uy 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 Bueno y al parecer han puesto en libertad o al menos en arresto domiciliario a Leopoldo López en Venezuela, sabemos que a los medios españoles les encanta sacar el tema de Venezuela. Y podríamos preguntarnos, bueno hay periódicos que aprovechan para decir que es el final de Maduro, o el régimen de Maduro como lo denominan, ¿podríamos decir que es una expresión democrática venezolana o es el final de Maduro como están diciendo algunos diarios españoles? ¿Cuál es la visión de este acto de liberación de este disidente o de este...? Bueno, es compleja, ¿no? Porque en realidad, yo más que un acto del fin de la dictadura, lo que veo es una gran jugada del supuesto dictador. Es decir, ¿cuál es la jugada? ¿Cómo? ¿Cuál es la jugada? ¿Liberar? No, que no veo, no veo, que no veo la caída de nadie. Además, por ejemplo, ustedes saben que la versión venezolana de la liberación está orquestada por Estados Unidos. Sí, por supuesto. Así que, que no sé qué decir, señorita. Bueno, al menos era para poder traer aquí y plantearnos eso, de que no nos tenemos que creer tanto lo que sale en los medios de comunicación, porque evidentemente responden a intereses poco claros. Y también hay una noticia hoy, están en la cumbre del G20, los líderes políticos, y hoy anunciaban que la URSS y la Unión Soviética y Estados Unidos declaraban el alto en fuego en Mosul. Y el primer ministro declaraba al final de la guerra, que habían ganado el ISIS o tal y cual, ¿cómo tiene alguna información al respecto? ¿Qué opinión habla? ¿Es una nueva jugada política nuevamente para...? Es una noticia que sale en todos los periódicos, en todos los signos. Estados Unidos y Rusia se tienen que llevar bien, porque cualquiera de los dos que se tire un pedo, rompe todo. Así que, no sé, se tienen que llevar bien, así que debe ser verdad que le quedaron en la paz. Que el 30 de la vela es la gente que no le gusta. ¿Que no le gusta la paz? No, que no le guste la unión de Estados Unidos con Rusia. Pero lo que pasa es que no es una unión. No. Es una necesidad. Se necesita mutuamente. De guerra, va. Y bueno, y que mueran menos personas en el mundo también es un motivo para alegrar. Claro. Una buena noticia. Claro, una buena noticia. La próxima semana celebramos la fiesta, fin de temporada del Grupo Cero. Usted va a dar una charla o una conferencia o va a haber una tertulia donde se hable de psicoanálisis hoy. Y también me han dicho que va a haber un documental que están preparando en el que usted llega a decir que es un travesti de pensamiento. Pero, ¿qué quiere decir eso? Bueno, soy un travesti de pensamiento porque vivo como un hombre, pero pienso como una mujer luchando todo el día por su liberación. Y si no está todo el día luchando por su liberación, no es del todo una mujer. Ajá. Eso. En una noche dice, estoy abierto a la inmensidad de lo nuevo. Hoy comienza para mí una nueva manera de mirar las cosas de mi vida. Libertad para que florezca el amor. Represión para aplacar la muerte. Venía en el tren viendo una película sobre la presencia de mujeres afroamericanas en la NASA en el año 61. Todavía había discriminación racial, todavía además había discriminación por ser mujeres. Y claro, se ve que es algo tan reciente que la idea de los derechos humanos, de la igualdad, y que es una difícil conquista humana. Y tiene mucho que ver también con lo que tú dices, una mujer luchando por su libertad como una lucha además constante, porque nadie le va a dar el derecho a nada. Tenían que conquistar el derecho a trabajar, el derecho a estudiar, el derecho a ser tratada como un ser humano y no como... Sí, sobre todo lo que más le importa a una mujer es el derecho a amar, ¿no? Que generalmente cuando se les ocurre amar, mueren o son heridas. Pero bueno... Hay que cuidarse entonces. Del amor, sí. Bueno, hay que seguir luchando. No, represión para la muerte, libertad para el amor acabamos de decir. ¿Qué cuidarse? Bueno, cuidarse de entregarse a que... Al amor, someterse al amor, ¿no? Al amor, un poco. Porque si por amor te deja matar, no te va. ¿Puedo leer algo? A ver. No te tiene que dejar matar, bajo ningún concepto. Soñé que un periodista me preguntaba, ¿Pueden dos frases decirnos cuáles fueron sus relaciones con los hombres y sus relaciones con las mujeres? En una frase puedo todo lo que pude con los hombres. El trabajo y la guerra. Lo que no puedo en una frase es hablar de mis relaciones con las mujeres. Porque si ambición o verdad con esas relaciones hablé de hablar del ocio y del amor y eso no cabe en una frase. El periodista le pregunta, ¿Mantuvo alguna vez relaciones homosexuales? Tuve ganas de decirle que era un estúpido, pero le contesté todavía de buena manera que el hombre, en general, no ha dejado de tener relaciones homosexuales por lo menos en el año 2300 a.C. Y que acerca de lo que tengo duda es de haber tenido o de no haber tenido alguna relación heterosexual a pesar de tantas que he tenido. El periodista dice, ¿Eso lo dice porque nunca se encontró con una verdadera mujer? Yo le contesté rápidamente. Acá a usted le dije de cometer un gravísimo error. Yo pienso que todas las mujeres son verdaderas mujeres. Por lo tanto, se terminó la entrevista. ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Bravo! Carlos Marcián pregunta, muy bien traer el tema de la liberación de López. ¿Qué opina sobre la represión en Venezuela? Maduro. ¿Qué opina sobre la represión en Venezuela? Maduro, ¿dictador o patriota? La historia de la presión en Venezuela. Se pueden cerrar dos cosas a la vez. Tiene feo la pregunta porque... Sí, yo. ¿Qué es lo que impide a un dictador ser patriota? ¿O qué es lo que impide a un patriota ser dictador? No me quiero meter con Madrid, ¿vieron? Porque Madrid es la ciudad donde vivo. Pero... Rafael es patriota. Pero es un dictador. Perdón. Yo creo que es un dictador porque hay leyes que hacen al bienestar, al malestar de la población que él no las... que se la dictó por... ¿Cómo se llama? Por el decreto ley. Que no consultó a nadie. Y encima como tienen mayoría absoluta... Bueno, ahora no tanto, ¿no? Ahora no tanto. Ahora no tanto. Pero ¿qué es un patriota? Si dices que Rajoy es un patriota, ¿en qué sentido es un patriota Rajoy? Se llena la boca con la patria. ¿En ser de la patria frente a Cataluña, por ejemplo? Con la Cataluña, claro, dice que... que... quiere destruir la patria. Que Puigdemont quiere destruir la patria. Sí, es un patriota. Pero patriota es... Hay un poema de Borges muy bueno sobre la patria. ¿De quién es? De Borges. Lo buscamos para la próxima. Lo podemos tener para la próxima. Sí, también es un patriota. Patria son de la patria. Esta semana, Carilda Oliver Labra, la poeta cubana, cumplió 95 años. Años. ¡Bravo, Carilda! ¡Bravo! ¡Bravo, Carilda Oliver Labra! ¡Bravo! ¡Te quiero, Carilda! ¡Bravo! ¡Qué buena, 95! Carilda Oliver Labra escribió este poema a la edad que tengo yo. Me desordeno, amor, me desordeno, cuando voy en tu boca enamorada y casi sin por qué, casi por nada, te toco con la punta de mi seno. Te toco con la punta de mi seno y con mi soledad desamparada y acaso sin estar enamorada. Me desordeno, amor, me desordeno, y mi suerte de fruta respetada arde en tu mano lúbrica y turbada como una mal promesa de veneno. Y aunque quiero besarte arrodillada, cuando voy en tu boca demorada, me desordeno, amor, me desordeno. ¡Viva, Carilda! ¡Viva! ¡Viva la vida y viva Carilda! ¡Viva! Un chiste largo, casi un cuento. A ver. Un hombre ejecutivo destinado temporalmente a París, por negocio recibe una carta de su novia desde Chile. La carta decía lo siguiente. Querido Alejandro, ya no puedo continuar con esta relación. La distancia que nos separa es demasiado grande. ¿Ves? Tengo que admitir que te he sido infiel diez veces desde que te fuiste y creo que ni tú, ni yo nos merecemos esto. Lo siento. Por favor, devuélveme la foto que te pedí con amor. María. El hombre muy herido le pidió a todos sus compañeros de trabajo que le regalaran fotos de sus novias, hermanas, amigas, tías, primas, etc. Junto con la foto de María, incluyó todas estas otras fotos que había recolectado de sus amigos. Había 57 fotos en el sobre y una nota le decía. María, perdóname, no puedo recordar quién eres. Por favor, busca tus fotos en el paquete y devuélveme la foto. Muy bien. Dale Cruz. Acampar. Es una letra del libro Yo, pecador. Aquí donde la tierra desangra, sus jóvenes claveles, allí te espero. Entre la sangre y el lejano carvín del humo del cigarrón. Entre las soledades, estos viejos papeles, manchados por tu risa, entrecortada al alba. Y las diademas sobre tus pechos, abiertos en el mar. Allí donde los dioses tejen, el vuelo de los pájaros, allí te espero. Blanca extranjera mía, perdida entre el tumulto y el misterioso volar. De las alondras en tu cuerpo, alondras en tu cara, nada de pájaros. Cantores, cantores, solo tu sexo, solo el volar de las alondras, hacia el aroma de tu sexo. Poema 3, del Yo, pecador. Mendizábal Oscar dice, hoy 9 de julio festejamos la independencia de nuestro país. Lástima el que nos gobierna, que no tiene sentimiento del padecer de los pobres. Bueno, yo voy a leer una de notas, diálogos, redes sociales, flamenco, tango y poesía. Oíd, el mar tiembla levemente al escuchar mi voz. Ayer creí haber sobrepasado lo posible. Hoy la realidad me contradice en todo. Hoy me siento una víctima de mis propias tendencias. La utilización, tal vez sin medida, de los infinitivos, que tantos placeres y triunfos me ha dado a lo largo de toda mi vida. Hoy es como si ese mecanismo me estuviera matando. Es un decir. Nunca puse ser fiel, ni siquiera a mí mismo. Nunca me até definitivamente a nada. Engañar, en términos vulgares, engañé a todo el mundo. Siempre estaba en el lugar y el tiempo que me correspondía en ese instante. Pero nunca dejé de saber cuál era mi próximo paso. Esto último lo aprendí a los 13 años, boxeando. El profesor me dijo, juega con los puños, haz primero de todo lo que quieras. Pero tienes que llegar a saber cuál será tu próximo paso. Y me imagino, al ver mi cara de estúpida sorpresa, prosiguió. Cuando hago un movimiento, pongo toda mi energía en eso. Pero nunca dejo de saber cuál es mi próximo movimiento. Y amenazándome con un directo de derecha, me metió un gancho en la izquierda, en el hígado. Y algo me dolió. Casi me desmayó. Pero lo que el profesor quería enseñarme, lo aprendí para siempre. ¡Bravo! ¡Bravo! Un señor de mediana edad lleva una hora sentado en un bar mirando la copa sin beberla. Cuando llega un camionero alto y gordo y se bebe la copa en un solo trago. El pobre hombre se echa a llorar. El camionero le dice, vamos, buen hombre. Era hacer una broma. Ahora le pido otra copa. El señor sigue llorando y le contesta, no, no es eso. Es que hoy ha sido el peor día de mi vida. Primero llegó a estar al trono y me despiden. Luego al llegar a donde había dejado mi coche, veo que se había robado. Camino de mi casa a ver a mi mujer con otro hombre y me vengo para acá. Y cuando por fin iba a terminar con todo esto, llena usted y se toma mi veneno. A él le salió el tiro del final. No le salió el tiro del final tampoco, como dice el tango. Ni el tiro del final te va a salir. La de Olga, ¿tienes un poema? A ver, seguimos con la poesía y yo del primer apartado, el diario Vivir de la Sangre. 31 de agosto de 1976. ¡Uy, el año del pedo! ¿Ya me nace a escribir? Parece así. ¿Vos habías nacido? Yo todavía no. Y mirá vos, ya escribí el hombre. Y me nace a escribir. No me cago en Dios, qué ventaja que te llevas. La verdad sí. En la noche, cuando nos encontrábamos, la plenitud de la oscuridad hacía de nosotros infinitos corceles enamorados. En la noche éramos eternos. Y hundíamos en nuestras carnes palabras provenientes de la locura del sol. Moríamos cada vez como para siempre, primero los dos juntos, después nos besábamos y volvíamos a morir cada cual en su tiempo. Éramos como las flores. Éramos como las flores, crecíamos en el silencio de la noche. Tus gritos de amor atraían sobre nosotros a los fantasmas de la bruma. En silencio, volviendo a vivir, éramos millones. ¡Aplausos! 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 La milón y la campilla. Tranquila. Tranquila. todos los días, práctica defensiva, lo de todos los días, práctica defensiva. Yo estoy en la cama, esperando que ella venga, para poder el amor, antes de que salga el sol, antes de que salga el sol, y ella tirada en la cama, en el patio, a tres grados bajo cero, tal vez haciendo tiempo, para que yo me sumiera, se cogió una pulmonía, con cuarenta y dos de fiebre, con tos, mucha tos, y un pompante dolor, en la espalda y en el tren, al llegar al hospital, el médico le decía, escúcheme señora, usted no tiene nada, ella gritaba y gritaba, y el médico le decía, escúcheme señora, usted no tiene nada, hablaré con su marido, y le enseñaré a tratarla, y así usted mejor trataba, y la tomando confianza, y la tomando confianza, primero estire sus senos, afloje su corazón, y con la mano derecha, tome el miembro del varón, no lo apriete para nada, ni desprecie su tamaño, tomelo como al pasar, casi casi natural, pero el hombre se debate, por querer ser una hembra, disfrazada de muñeca, que recién entra en la vida, y para caminar precisa, la ayuda de su mamá, para caminar precisa, la ayuda de su mamá, la ayuda de su mamá, primero afloje sus senos, y con la mano derecha, tome el miembro del varón, no lo apriete para nada, ni desprecie su tamaño, tomelo como al pasar, casi casi natural, ¡Bravo! Un hombre al cielo, y le preguntan, nombre y apellido, Manolo Gutiérrez, vaya por Dios, no me aparece en pantalla, pero yo soy, si yo he sido muy bueno, muy bueno, pues no sé, va a tener usted que pasar por el infierno, pero joder, si yo, nada, nada, ya le digo, que su nombre no aparece en la pantalla, y por favor, no nos interrumpa, que tenemos mucho lío, llega al infierno, nombre y apellido, Manolo Gutiérrez, mmm, no aparece en pantalla, va a tener usted que pasar por el purgatorio, pero oiga, ¿qué dice? Sí, sí, y además no me entretenga, no ve que estoy muy ocupado, llega al purgatorio, el nombre y apellido, Manolo Gutiérrez, no, no aparece en pantalla, tiene usted que reencarnarse, puede elegir entre un rinoceronte del combo, o una laquina andaluza, pero, ni pelo ni leche, a reencarnarse es la misma, de repente Manolo aparece en una granja, convertido en gallina, entre otras dos gallinas, Manolo pregunta, ¿también es la encarnación? Sí, y aquí, ¿qué hay que hacer? Pues poner huevos, y eso, si no pone huevos, te pasan en la sala de... despiese, ¿y cómo se ponen huevos? Yo no he puesto huevos en mi vida, la otra vez me dice, apretando, apretando, Sí, sí, despierta, manolo, manolo, despierta, que te está cagando... ¡Qué sueño! El sueño es un guardián del sueño ¿Tiene su poema? Poema de Libras Carmelaza del libro Llantos del Exilio Se titula Llanto del Poeta A mí mismo Se solía decir Este siglo no será posible Sin embargo Rompiendo las barreras de la historia Y porque ella lo ha deseado para mí Aquí me tenéis Yo soy un hombre Un hombre masculino atravesado Por el sonido de su voz abierta Mujer Mujer del pan y las caricias De las revoluciones y el trabajo duro Una mujer construye la tierra donde vivo El mar La plena, rotunda libertad del mar Ella construye para mí El vuelo de los pájaros Palabras y mujeres Pero no por mi gracia Belleza inteligente Una mujer La poesía Sostiene con su deseo inagotable Infinitas mujeres Y entre todas al viento Hacen de mí Esta sustancia incandescente Un fuego Un fuego que viene de la letra Y va a la letra Un fuego Una pulsión Y ella abre sus nalgas Abre sus nalgas y sonríe Y un tiempo se detienen Las pupilas del amor Y violentas canciones de cuna Nos dejan sin aliento Y el hombre vive y muere Y ya no sabe qué decir Y la mujer toca un violín Silencio interminable Y se deja caer entre nosotros Tal vez benéfica Tal vez desesperada De tanta soledad Lo cierto Es que se deja caer entre nosotros Y tiñe con sus movimientos Afines al poema Toda vida oculta Toda tristeza La soledad Con la misma luz De los grandes milagros Para que todo brille Con la ilusión del amor Manantial para el sediento Y el incrédulo Ella es la fe Mujer Mujer Escándalo que se apodera de mi ser De todas mis palabras De mis versos más altos Y en esa cumbre del saber humano Cada palabra Todo poema Sangra con tu presencia Hay hombres Hay hombres en el mundo moderno Hay hombres Hasta yo vivo en el mundo moderno Pero la mujer tiene secretamente Guardada una energía Inexistente para el hombre Por eso busco en ella Poeta incorregible Lo perdido Lo nunca hallado Lo imperfecto Que nos hace sublimes Por eso busco en ella Y ella que lo sabe Hace más de tres siglos No deja de producir pájaros En todas direcciones Mujeres Y palabras Algunas para mí El resto Para el mundo Si existiera Una mujer Yo soy la noche Me decía Y la noche Y la noche es una capa De visón caliente Para la soledad Del poeta La noche Y el poeta Juntos Única manera De atravesar La nada Del invierno Y se apretaba A mí con ternura Y yo Al borde De las lágrimas Para verla contenta Haciendo con su deseo El universo Me oscurecía Una ella Me ama Y me consuela Quiere aprender De mí Lo que ella Me enseñó Otra me muestra Todo el día Lo estúpido Que soy Buscando Todo el tiempo Por todos lados Una vida Cuando en ella Late con frenesí Una vida imposible Desde mucho antes De encontrarnos De conocernos Antes de partir Habló de la mujer Construyendo su vida Y su alegría Una mujer Teje ese sueño Ese destino Y yo que soy Un hombre De verdad Masculino Porque ella Así lo desea Con fervor Me levanto A la mañana Y se lo digo Allá voy Señora Tras el latido Frenético Múltiple De tus deseos Aunque no te des cuenta Aunque nadie Lo crea Estás en mí Iluminada Estás en mí Y cuando hacemos El amor Ella recuerda Que mal Que mal te comportaste Con esa coma En el cuaderno Del domingo O bien Los verbos singulares Atrapados En una adjetivación Inconsecuente Yo la dejaba Yo la dejaba recordar Tranquilamente Y aprendía Todo lo que podía Pero no tocaba Nada Dejaba Cada cosa En su lugar Esa promesa Era el fundamento Sencillo De nuestro gran amor Ella Me lo daría Todo Todo Pero yo No tocaría Nada Yo soy un hombre Masculino Y vivo Atravesado Por ella En mil pedazos Todo lo que Ella quiere Encontrar En mí Lo coloca Ella misma Delicadamente En silencio Y después Ama Con frenesí Todas sus virtudes Y yo me dejo Llevar Por el haz De luz De sus deseos Y no dejo De amar Lo que ella Construye Sin saber Y no dejo De enloquecerme Con tantos Pájaros Volando Y no dejo De morir A cada instante Entre las letras Y toco Yo también Embelesado Ese violín Sangrante Su boca Enamorada Su locura De alas Su pantera Ese violín Sangrante Aullido Quieto Descubriado Desgarrado Toco Su voz Marina Su libertad Espléndida Su mar Sus ojos De gaviota Desesperada Y escribo Este poema El gran poeta Conoció este poema A los setenta y pico De años Y volvió a ser El amor La poesía La poesía es ese revuelo De pájaros Altisonantes Reina Unificante De vuelos Y caídas La vez que viene La vez que viene Vamos a leer Un fragmento De Vicente Buidobro De una conferencia Que dio el Ateneo De Madrid En el año 1921 Quiere decir Que vamos a leer El verdadero Antecedente De los poetas De 27 A ver si los chilenos Se ponen de acuerdo En algo ¿Lo tenemos ese? ¿Qué? Está A ver si me gustó ¿Sí? ¿Qué? La conferencia En el Ateneo De Uyduro Está Sí, sí Se puede encontrar En internet Bueno, puedo Un poco de teoría Voy a leer No está No está No está No está Teoría Para que desaparezca La realidad Primero Tengo que retirar La libido Puesta sobre Esa realidad Que la hacía existir En tanto Demuestro Que retirando La libido Esa realidad Queda negada Por lo tanto No es que No exista La realidad Sino que La realidad No existe Para el sujeto Psíquico En tanto La realidad Objetiva Que existe Para el sujeto Psíquico Es aquella Que el sujeto Reviste El desdivido Estas frasecita Estas frasecitas Son las que Llevaron A muchas personas A confundir Los procesos De creación Con los procesos De la locura Hay una descripción De Freud Del mecanismo De sublimación Donde se supone Un sujeto Capaz De retirar La libido De la realidad Objetiva Y destinarla A otros fines Bueno En la pura Abstracción Es lo mismo Pobre Para explicar Los procesos Psicóticos O por lo menos Perdón Para diferenciarlos Definitivamente De los procesos Neuróticos ¡Oh, oh, oh! ¡Bravo! ¡Bravo! Y lo están Hablados Seis Recomendado Para todo el mundo Y recomendamos Psicoanálisis Departamento De clínica Psicoanalítica Grupo 0 91 7 5 8 19 40 Si no te querés Psicoanalizar Andate a vivir Con tu madre Comienza Es un psicoanalítico Yo me tendría Que ir al cementerio Daré una canción Pepeña Sí Pepe en desgracia Esta mañana Me levanté Viendo a mi mujer Haciendo un favor A nuestro vecino Solo por amor Y después descubrí A mi amante más fiel Yéndose por dinero Con una mujer Y cuando llevo al trabajo Un compañero me dice El director te buscaba Para darte una patada Y antes de morir Y antes de morir Báilate con paz Y antes de morir A romper el maleficio Y me entrego al continente Que por negro Con paz Y antes de llevarte bailando A su propio funeral Y antes de morir Y antes de morir Y antes de morir Y antes de morir Las flores y antes de morir Las flores y los cantigos Fueron tan bellos Que volverían a morir En un momento En un momento Báilate con paz Que ha de llevarte bailando A tu propio funeral Vamos Llegamos a la agenda Recuerden, apunten Estamos llegando a la final de temporada Y por eso tenemos celebración El próximo sábado Día 15 de julio A las 19 horas en España Tenemos la fiesta Fin de curso Con una conferencia Del doctor Menaza Sobre el psicoanálisis hoy Pueden ir preparando Sus preguntas Para formularlas allí Luego va a dar un recital De poesía Donde con el título Todo final Es un comienzo Además también Ha llegado a mí Que tenemos la apertura De una muestra De dibujos parlantes Atención, atención Varias novedades Y además otras Que todavía oficialmente No las podemos anunciar Así que Sábado 15 de julio 19 horas Fiesta final de temporada En calle Princesa Número 13 Primera de izquierda En Madrid Pueden venir en directo Y si lo quieren ver Por Facebook Pues aquí Lo tendrán Yo lo que quiero Es felicitar A Alejandro Amenaza Que hacer Dando una conferencia Por internet De... Sobre la culpa Tuvo 46 mil 49 mil 40 a 49 mil 40 a 49 mil Es muy interesante Muy interesante Porque a mí me gustaría Dar una conferencia Sobre Cómo la culpa Interviene En la madame La culpa La culpa Es el sentimiento Que permite la monodamia Sin culpa No existirá La monodamia Y así Piensa ganar Los 49 mil Entradas Y si desean estudiar Psicoanálisis Está abierta La matrícula Para el curso 2017-2018 Pueden visitar La web www.grupocero.org Para informarse Sobre los Los cursos O pueden llamar Al 915 7 5 9 19 7 5 8 9 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 10 9 9 10 10 10 10 11 11 13 El sexo El sexo Divina Porquería Que todo el mundo Quisiera Controlar El sexo El sexo Divina Porquería Que todo el mundo Quisiera Controlar Sin guitarra Sin guitarra Sin guitarra Habíamos dicho Que sabíamos El sexo El sexo Una cosa Que cada Tanto Aflorar Y grita Enloquecido Destiega Libertad Y se abalanza Y toca Y en todo Lo que toca De río Y fuego Tanza Este compás Que viene Te desborda Te ataca Te hace volar Que ningún amor Podrán Con eso El fiel Desatará Ahora que Solo interesa Ser Tu amante Y tu patrón El sexo El sexo Divina Porquería Que todo el mundo Quisiera Controlar El sexo El sexo Divina Porquería Que todo el mundo Quisiera Controlar 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 Todo el mundo Quiere Controlar El sexo No sé ¿Nadie quiere saber De su inconsciente? No ¿Qué es incontrolar? No Todo el mundo Quiere controlar el sexo Porque cree que es una cosa Del cuerpo Y el sexo Es una cosa Del alma Muy bien Hasta el próximo Adiós 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 Adiós